Vamos a ver imágenes del tuit del presidente de la APF, tuit levantado hace segundos nada más. Aquí ya está con nosotros Julio Caballero. ¿Qué tal Aníbal? ¿Cómo te va? El saludo a la gran teleaudiencia de Canal 9 Noticias, de Noticiero Central. Bueno, nos vamos al ámbito deportivo porque evidentemente que es la noticia en tiempo real, noticia en desarrollo. Ahora acaba de postear a través de su cuenta oficial en el Twitter el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Lo que sería el calendario a partir de ahora para el desarrollo de los entrenamientos primeramente y posteriormente de la competencia oficial. ¿Qué dice? Calendario administrativo y deportivo. Tal cual, tal cual. Esta es la hoja de ruta que hemos diseñado para un retorno seguro y responsable del fútbol paraguayo. Tras un gran esfuerzo por parte de todos los clubes, pronto volveremos a vivir esa pasión que nos motiva a trabajar día a día. Bienvenido, fútbol. Qué placer volvernos a ver. En la distancia. De esta manera, sí, totalmente. En la distancia. Bueno, conste que hoy la reunión fue de forma personal. Presencial. Presencial. En un principio se manejaba la posibilidad de hacerlo virtualmente. Finalmente, la reunión de los presidentes de clubes de la primera división fue de forma presencial. 29 de mayo. Mañana. Mañana. Presentación del protocolo sanitario APF a la Secretaría Nacional de Deportes y posterior envío al Ministerio de Salud. Estimo que esto ya fue consensuado con Salud Pública. Tal cual, no. Evidentemente que esto ya está preestablecido, preconversado. Se consensuó con Salud Pública y los clubes dijeron, ok. Claro. Hoy al mediodía hubo reunión del Consejo Ejecutivo de la APF. Aprobó el protocolo sanitario. Seguramente este calendario también está hoja de ruta. Y después hubo una reunión de presidentes de clubes de la primera división. En breve seguramente vamos a tener la conferencia de prensa también en vivo desde la APF. 5, 6 y 7 de junio. Aquí empieza. Sí. Aquí empieza el torneo pandémico. Toma de test e inicio de cuarentena domiciliaria. Es decir, los jugadores seguramente no van a tener permiso de abandonar su domicilio, salvo que sea una cuestión de emergencia, una cuestión de urgencia. Porque acá dice, inicio de cuarentena domiciliaria. Imagino que esto se aplica a los futbolistas, a los jugadores. ¿Cuándo empiezan los entrenamientos? El 8 de junio probablemente, el 10 de junio. Ahí está. Inicio de la fase 1, entrenamientos individuales 10 de junio. Te tomas el test y ya te quedas en casa. Y te quedas en casa. Hasta que empiece tu entrenamiento individual. Claro, entrenamiento individual. El 10. Guardando las distancias correspondientes. Seguramente va a ser esto en pequeños grupos. Obviamente esto vamos a tener las precisiones, vamos a tener la conferencia de prensa. En la conferencia de prensa. Pero ese entrenamiento individual será en las instalaciones del club, en algún parque. No, no, no. Cada uno ya en su instalación, en su club. Y por turno probablemente. En su club. Y seguramente va a ser por turno. Una hora de su grupo. Otro grupo a la siesta y otro grupo a la tarde. Claro. Gradualmente seguramente van a ir aumentando el grupo. Un grupo tempranito a las 7, otro grupo a las 9. Después a las 11, las 2, las 4, las 6. Incluso a la noche porque todos los sitios de entrenamiento tienen su propia lumínica. Ojo, eh. Ojo con el 15 de junio. Ahí termina la cuarentena inteligente en su segunda fase. Tendría que empezar la cuarentena en su tercera fase. Exacto. ¿Y qué pasa si...? Si volvemos atrás. Si retrocedemos. Y ahí está la cuestión. Ahí. Ahí está la cuestión. Señor Balón, Don Balón. Y paramos de vuelta a la pelota. Y paramos de vuelta a la pelota. Paramos de vuelta a la pelota. Probablemente. Evidentemente que todo esto está sujeto a la evolución sanitaria. Si todo se mantiene prolijo en orden, hasta aquí al menos está pasando eso. Obvio que esto va a continuar. Sí. Si vamos bien, seguimos para adelante. El proceso va a seguir. Bueno, 15 de junio. Informe del Gobierno Nacional de la Cuarentena Inteligente. 16 de junio. Inicio de entrenamientos grupales reducidos. Reducidos. Lo que veníamos diciendo. El, digamos, el peloteo. El dispositivo táctico. En grupo de 5, 6, 7, 8 jugadores. Hasta 10 incluso. Y después, mi querido Aníbal, el 22 de junio, inicio de la fase 2, entrenamientos colectivos. Aquí diríamos que ya es prácticamente normal. Una práctica normal. Los 25 jugadores, porque la APF tiene que recibir una lista, una suerte de lista de buena fe de los 12 clubes de primera de 25 jugadores. Ah, 25 jugadores. Y después, 10 integrantes del cuerpo técnico, cuerpo médico, respectivamente. Así que, así está la cuestión. Bueno, habla el presidente de Olimpia. Marco Trobato, Alexis Amarilla, contigo. Un abrazo. Sí, compañeros, acaba de salir el presidente del grupo de Olimpia. Va a dar algunas apreciaciones en referencia a todo esto que tiene que ver con la oficialización del protocolo de la APF. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de Olimpia. Era lo que todos queríamos. Así que, estamos muy bien, muy contentos. La semana que viene se harán todos los test. Vamos a tener una semana de paciencia para que todos los equipos y los jugadores se hagan los test. Y, si Dios quiere, a partir del 10 de junio, los entrenamientos individuales y el 17 de julio vamos a volver a competir. Fue unión muy fructífera, presidente. Sí, muy contento. Creo que se trató todo, se tocaron todos los puntos. Se amplió también la cantidad de jugadores que van a integrar la lista de Buena Fe. Se amplió también la cantidad de miembros del staff que se puede tener. Así que, en ese sentido, estamos contentos. Y, de la Olimpia, nos vamos muy satisfechos y ya muy felices para poder iniciar de vuelta al fútbol. ¿Pero cómo te va a hablar de eso? ¿Hasta cuándo se amplía eso, presidente? Vamos a tener, se levanta 30 jugadores la lista y tendríamos como 15 miembros del staff. O sea, nos iríamos a 45 personas que vamos a poder trabajar alrededor de los jugadores. ¿Los cambios se mantienen en tres? El público no se juega sin público, al menos hasta fin de año. ¿Los cambios se mantienen en tres, presidente? No, los cambios se mantienen en tres. La recomendación de Comebol y fue la recomendación de la PF. ¿Se trató también el tema torneo-closura, intermedio, solamente para esta apertura? Se va a jugar la apertura en un formato no muy compacto. Y vamos a discutir durante estas semanas el clausura, a ver si va a ser el mismo formato o lo vamos a hacer en un formato diferente. ¿Cuándo se han ido a la apertura? Todavía no hay calendario, se le va a trabajar esta semana. Se habla de cuatro o cinco adelantamientos para terminar las 14 fechas. Pero vamos a ver cuando... La idea un poquitito es que se arranque el 17 de julio y que no se juegue las primeras tres fechas, a lo mejor, muy encimadas, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a ser adelantamientos. ¿Esto se ha visto este tema con el Ministro de Salud y Dependental? ¿Lo que exige? ¿Cuánto sería esta idea? Sí, mañana se va a presentar el protocolo al Ministerio de Salud y todo depende. Por eso que nos tomamos, toda la semana que viene nos vamos a tomar para que se apruebe vía el Ministerio de Salud, se hagan todos los test y el miércoles 10 de junio arrancarían los entrenamientos individuales. La situación de Garnero y de Ademayor, ¿cómo están manejando? El equipo del Profesor Garnero ya está volviendo, igual que Polenta y Tabárez que ya van a volver también para hacer su cuarentena y Emanuel estamos viendo el transporte para traerlo, pero que si todo va bien va a volver. Presidente, ¿estadios también hablaron? Sí, sí, se van a aprobar todos los estadios, lo que había que mejorar se va a mejorar y tenemos hasta el 17 de julio para aprobar los estadios, para hacer todas las correcciones. Se va a jugar en cada cancha de local, así que estamos avanzando, estamos bien, estamos muy contentos, realmente me voy muy feliz de que el fútbol pueda volver de vuelta al Paraguay. ¿El tema del libro de paz se tocó, presidente? ¿Es que se va a poder reforzar ahora para el continuidad o cómo queda? No, no solamente se va a tratar casos específicos de renovaciones de contratos, pero evidentemente por ejemplo un jugador que ya jugó el campeonato en otro club no puede pasar a otro club en el mismo campeonato y ese tipo de cosas, pero eso se va a tratar en la divisional, nos dijeron. ¿El VAR, presidente, mencionaron algo acerca de eso? Entendemos que continúa todo. Presidente, ¿cómo se fue realmente la APF después de inspeccionar a la Villa Olimpia? Feliz, contento, yo creo que hay que hacer la entrevista a la gente que estuvo, a Michel Sánchez, al doctor Brusten. Se fueron muy contentos porque vieron la infraestructura que nosotros tenemos, que hemos invertido y bueno, hemos puesto todo a disposición de nuestros jugadores eso. Presidente, quiero volver a ese punto de incorporar, ¿se va a poder incorporar mientras no sea alguno que ya haya jugado en otro equipo? No, por el momento no se puede incorporar, pero se va a tratar caso por caso en la divisional. Ahora van a trabajar, el doctor Cano Nicó va a trabajar en un reglamento específico, digamos, en ese tema. Así que una vez que eso esté terminado, vamos a poder saber exactamente cuál va a ser el tratamiento. ¿Tiene esto del test cada semana para los jugadores? Sí, una vez por semana. Gracias. Estamos hablando con el presidente Marco Trovato, que bueno, va contento por supuesto a razón de esta disposición ya, que es de público conocimiento, de la APF, que ya bueno, ahora nos van a permitir el ingreso hasta donde están reunidas las máximas autoridades de la APF. Ya, por supuesto, en este instante nos vamos a conocer la conferencia de prensa, seguramente va a hablar el médico Brusten, que bueno, finalmente fue uno de los que estuvo acompañando muy de cerca, este, todo este trabajo que tiene que ver con acondicionar el fútbol, también para el retorno para el próximo 17, Aníbal. Compañeros. Bueno, perfecto, Alexis, entonces en breve comienza la conferencia de prensa de Robert Harrison, el presidente de la APF y también del doctor Gerardo Brusten, el jefe médico de la entidad matriz del fútbol paraguayo. Una cuestión importante, Aníbal, que también confirmó el presidente de Olimpia, se mantienen los tres cambios reglamentarios, porque la FIFA había sacado una, había reglamentado de una forma, digamos, para paliar esta situación de parate largo, cinco cambios. Y debido a la seguida de partidos que iban a venir. En la Bundesliga se está aplicando eso, pero en la APF no. Es decir que en el torneo de apertura, en la continuidad, en la prosecución del campeonato, tres cambios reglamentarios por ahora y se mantiene eso. Vamos de vuelta contigo, Alexis. Sí, compañeros, ahí ya estamos observando, en instantes seguramente va a empezar a hablar ni bien ingresen todos los compañeros a esta conferencia de prensa, una larga reunión que se mantuvo con todos los presidentes de clubes y finalmente se llegaron a un acuerdo, ya se establece este protocolo, el esperado regreso del fútbol y también algo importante que mencionaba el presidente, de que se van a realizar los test del COVID cada una semana a los jugadores. Esto va teniendo, por supuesto, a que se trata de un deporte de contacto y bueno, para prever todas las cuestiones sanitarias. Y bueno, seguramente ya en instantes más va a hablar el presidente para escuchar lo que va a decir en relación a esta reunión con los presidentes de cada club. Bueno, están también los dos vicepresidentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ahí lo vemos a Javier Díaz de Vivar, al doctor Carlos Sosa Jovellano, charlando allí amenamente el vicepresidente de la APF con el presidente también de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y allí lo vemos también al doctor Gerardo Brusten, que ha sido actor protagónico, importante realmente en este tiempo de confección principalmente del protocolo sanitario. Así que ya va a comenzar la conferencia de prensa. 17 de julio, repetimos, retorna el torneo de apertura del fútbol paraguayo. Siempre esto dependiendo evidentemente de la situación sanitaria en el país. ¿Víctor? Totalmente. Por supuesto, hay muchos factores que aún se van a conocer, ¿no? Por ejemplo, el sostenimiento económico de los clubes, a razón de que se va a disputar todo lo que resta del campeonato a puertas cerradas. Y sabemos que, bueno, hay distintos clubes que dependen mucho del ingreso de los públicos. Ahora, aparentemente, va a empezar a hablar el presidente de la APF y los que están en la mesa. Muy buenas noches. Vamos a arrancar la conferencia de prensa del presidente Robert Harrison, del vicepresidente Javier Díaz de Vivar, Carlos Osambo de Llano, este es nuestro director médico. Gerardo Brusten, primera pregunta para Nelson Rivera, de ABC Cardinal, por favor. Buenas tardes, presidente aquí, en el fondo. Bueno, antes que cualquier cosa consultarle cómo ha sido esta aprobación del protocolo sanitario, cómo fue la reunión, lo que nos puede comentar, y tener ya finalmente una fecha de retorno. Bueno, muy buenas noches a todos los señores periodistas. Muy contentos de recibirlos. Bueno, hemos tenido dos reuniones bastante extensas. Primero, con el Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y segundo, con los señores presidentes de primera división. Hemos tomado varias decisiones. Como dijimos, decisiones importantes, decisiones difíciles de tomar, valientes. Y creo que la más importante de todas es la vuelta del fútbol paraguayo. Es para nosotros un gran desafío llevar adelante un cronograma de actividades como para volver al fútbol. Como todos saben, esa fecha se ha marcado para que sea el 17 de julio. Entonces, creo que ese es el hecho más importante de la reunión. También se han tenido varios temas que se han tratado. Uno de ellos es con relación a los test que tanto se venía hablando. Nosotros, a través del Consejo Ejecutivo, hemos aprovechado dicha reunión para poder manifestarle a los señores consejeros que la idea de la administración es cubrir no solamente los 35 test para los 12 clubes, sino que llevar adelante los 700 test semanales que se tendrían que realizar para los 12 clubes, aparte para los árbitros y también para los que estarían como veedores y personal de la asociación. Eso significa que la asociación se va a hacer cargo del 100% de los test. Eso podemos llevar adelante a través de la firma de un convenio con una institución muy renombrada del ICCS, que aprovecho la ocasión para agradecer al director y a todo el equipo del ICCS que venimos trabajando ya semanas atrás para poder dar esta buena noticia. Próxima pregunta, Kevin Ledesma, RPC Radio 1. Presidente, por aquí, en el fondo, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo notó a los presidentes de los clubes en cuanto a la exposición, en cuanto al borrador que presentó la asociación con la huella de fútbol? ¿Qué le dijeron los presidentes de los clubes, Presidente Jarrison? La verdad que los señores presidentes tomaron como con normalidad, por supuesto que es un hecho no menor que la vuelta al fútbol o ella tenga una fecha. Quiero destacar en ese sentido la gran labor que ha llevado adelante el director Gerardo Brustein, director médico de la asociación, donde ha trabajado incansablemente para poder conseguir llevar adelante tanto el protocolo como también este cronograma. También debo destacar y agradecer a todos los miembros del Consejo Ejecutivo y todos los señores presidentes también que han tenido la paciencia, ya que esto no es un hecho menor. Y es por eso que quiero rendirle a ellos un agradecimiento especial, ya que hoy se ha tomado una decisión muy importante para el fútbol paraguayo. Daniel Troche, Radio 780. Primero de marzo. Primero de marzo, sí. Presidente, ¿cómo estás? Aquí. ¿Cómo estás? En el fondo también. Presidente, con esto también se abre la ventanita de esperanza para que se pueda jugar la intermedia y lo otro que le quiero consultar es, ¿el torneo clausura también se va a jugar este año y con un cambio de formato es lo más probable? En, contestando primero la segunda pregunta, nosotros creemos que el torneo de apertura se puede llegar a dar de una manera normal como estaba estipulado al inicio, con tres o cuatro o dos adelantamientos, ya que debemos ser conscientes que no solamente la preparación es importante en este caso, sino que sería muy difícil llevar adelante un torneo para jugarse cada 72 horas. En ese sentido, nosotros tenemos previsto la realización del clausura, por supuesto en un formato diferente, que eso vamos a estar trabajando con los presidentes, ya que los tiempos se han acortado y, bueno, es muy difícil llevar adelante como lo venimos haciendo años anteriores. Pero lo más probable es que sea un formato con liguilla. Con relación a la intermedia, seguramente esto ayuda, pero sabemos perfectamente las dificultades que significa llevar adelante. Ustedes vieron el esfuerzo gigante que está haciendo la asociación para poner en funcionamiento el torneo de primera división. No vamos a tirar la toalla con la intermedia, pero sí está sumamente difícil llevar adelante. Pero de hecho, una vez que comience a caminar este cronograma de la primera división, lo más probable es que tengamos algunas reuniones con los presidentes de la intermedia para ir evaluando siempre y cuando también tengamos el visto bueno del ministerio en cuanto a los desplazamientos, más que nada que son un hecho no menor. Víctor Villalba, Fútbol a lo Grande, Radio Monumental 1080. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería consultar dos puntos. Uno para dejarlo en claro, simplemente el tema de las modificaciones en los partidos queda en tres cambios, ¿verdad? No se habilita lo de los cinco cambios. Y lo segundo, yo sé que todo tiene que ver un poco con todo, pero en el tema del descenso, ¿hablaron específicamente algo? Si es que ya hay algún tipo de resolución preliminar o se esperará para resolver esa cuestión. Con relación al primer punto, disculpame, la primera pregunta era... El tema de los cambios por partidos. Se mantienen en tres. Bueno, nosotros estuvimos hablando con relación a los cambios y nosotros como asociación preferimos no adoptar esa disposición en vista de que nosotros vamos a llevar adelante los torneos de una manera natural, así como lo veníamos haciendo. No cada 72 horas. Aparte de que nosotros hemos comenzado con una reglamentación y queremos continuar con la misma reglamentación. Con relación al tema del descenso, yo quisiera decirles que no hay absolutamente nada con relación a eso, ningún tipo de cambio. De hecho, al jugarse la apertura de clausura, eso se estaría dando de acuerdo a las circunstancias que que deban ser. Alexis Amarilla, C9M. Buenas tardes, presidente. En relación a los estadios, ¿cómo encontraron a la verificación y también otro punto en relación a los clubes que tienen menores ingresos, por ejemplo, ¿cómo se va a trabajar con ellos para sostener todo esto que va a ser bastante largo y sin público? De hecho, la mayoría de los estadios están en condiciones para el entrenamiento y para los partidos oficiales. Nosotros, a través de la dirección médica, hemos avisado que vamos a tratar en lo posible de que nadie pierda su localidad. Entonces, nosotros, el protocolo es no muy exigente para cada una de las instituciones. Quiere decir que al no haber público, eso facilita muchísimo porque el problema mayor que pueda tener un estadio son los vestuarios y perfectamente se puede llevar adelante con vestuarios móviles en vista que no existiría gente en el estadio. Así que, y por supuesto que hay muchos cambios que van a tener el problema muy costoso para todos los clubes. Diego Rolón, Diego Sports. Presidente, buenas tardes. ¿Cómo queda, presidente, el libro de pases? ¿En este julio ya se puede abrir? ¿Pueden jugar, pueden seguir jugando los jugadores que hayan jugado en un equipo, en otro equipo, o no? El doctor Carlos Sosa te va a contestar esa pregunta. Bueno, la FIFA ha contemplado algunas situaciones flexibles con relación a la ventanilla de pases, al libro de pases, porque estamos en una situación excepcional. Entonces, en primer lugar permite que se abra el libro de pases cuando termine el torneo apertura, aun cuando no sean las fechas normales en donde generalmente están abiertas, nosotros podemos comunicar al terminar el torneo de apertura, la apertura del libro de pases. Y además, también la FIFA ha expresado que aquellos contratos que han concluido el treinta de junio de común acuerdo entre el club y el jugador pueden extender ese contrato hasta la terminación del torneo clausura, sin ningún inconveniente. Esas son las dos disposiciones que nosotros consecuentemente hemos de adoptar en esta continuidad del torneo paraguayo. Rubén Sosa, Radio Universo 970 AM. Buenas noches Presidente, precisamente sobre ese punto que también quería hacer la consulta sobre los libros de pases Presidente, ya lo mencioné, así que paso la pregunta a la siguiente compañera. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando la conferencia de prensa? Nelson Rivera, ABC TV. Presidente, consultarle sacan Miguel ¿Aquí vas? Ahí está, ahora sí. Consultándole sobre otro punto, teniendo en cuenta que en principio el contrato de la APF con la televisión finalizaba a fin de año, ¿cómo ha quedado eso? ¿En el medio de esto se ha avanzado en algo? ¿Se habló de tiempo de contrato? ¿Cómo ha quedado eso? Si se puede saber. Sí, el día de hoy hemos conversado con los miembros del consejo y también con los presidentes de clubes donde me han otorgado a la administración de la asociación la potestad para entrar a negociar por una cantidad de años diferente a lo estipulado anteriormente. Nosotros habíamos quedado en que dicha negociación sería solo por un año donde la empresa solicitó más años y tanto el consejo como los presidentes por unanimidad han aceptado sentarse a hablar por el término de tres años. ¿Qué diles más? Presidente, otra cuestión que me gustaría preguntarle, el doctor César Dícel, César Dícel y Goviel, es miembro del Tribunal de Justicia, fue nombrado la semana pasada como ministro de la Corte, ¿cómo queda su cargo dentro del Tribunal de Justicia de la APF? ¿Pudo hablar con él? ¿Se está viendo un reemplazo para eso, presidente? Primero, quisiera aprovechar, porque es una excelente pregunta, para agradecer por los 20 años de incansable labor del doctor César Dícel en el cargo de miembro del Tribunal de la Asociación Paraguaya de Fútbol felicitar a su vez por su nombramiento como ministro de la Corte y él el día el día siguiente de haber sido nombrado ha enviado su carta de renuncia al cargo y es por eso que justamente hemos tocado eso en el día de hoy donde vamos a remitir una nota agradeciendo y felicitando y seguramente en las próximas semanas estaríamos nombrando a su sustituto en ese cargo en el Tribunal de Justicia Deportiva Últimas dos preguntas Víctor Villalba Fútbol a lo grande mil ochenta Presidente recién anunciaba el tema de que sube la cantidad de la lista es decir treinta amplía la cantidad por la cual la APF se va a hacer cargo de los test quería consultar en el protocolo en el borrador figuraba en lo del plantel B el plantel de emergencia con diez jugadores al subir a treinta el plantel ¿cómo queda esa figura esa situación? Justamente eso se ha tocado donde ayer los médicos habían solicitado pero como eso se tenía que tratar hoy en el consejo se trató y se dio vía libre para que treinta jugadores puedan integrar esa lista al no haber reserva y no haber inferiores con eso ya se hace suficiente para todos los clubes entonces con esa disposición más los cuerpos técnicos y auxiliares que entren el cien por ciento se va a hacer cargo de la asociación de los test de cada una de las instituciones última pregunta un ratito voy a aclarar una cosa que está diciendo el presidente el plantel B queda opcional el que quiera utilizar lo puede utilizar el plantel B no se hace los test sigue los mismos criterios en los otros aspectos del protocolo entonces los que quieran solamente someterse a los treinta del plan A se quedan así y el plantel le queda para los que quieran para los clubes que quieran optar muy bien última pregunta Daniel Trocha Radio primero de marzo siete ochenta presidente ya que el colega no preguntó ya utilizar su pregunta y te voy a agregar dos más así que prepárate porque hago la última pregunta presidente y quizás la última me responda el doctor incluso las que son para usted presidente el tema del VAR va a quedar vigente va a seguir vigente para este torneo y para también el próximo torneo eso es lo primero y luego lo consulto lo segundo bueno lo del VAR va a continuar nosotros tenemos que hacer el esfuerzo máximo ya que de esa manera se ha iniciado este torneo lo mismo vamos a realizar para el clausura así es que para nosotros es demasiado importante haber llegado a certificar el VAR y nosotros en este momento el esfuerzo que tenemos que hacer económico lo vamos a hacer para poder continuar con eso la siguiente pregunta el tema de puertas cerradas también implica para la prensa así como se estaba hablando anteriormente hoy no se pudo tocar ese tema aquí en la reunión y ya le agrego la última pregunta al doctor Bruce y el tema de por ejemplo escupir en la cancha se ha tocado ese tema va a haber sanción para aquellos jugadores que incurran en este tipo de actos te contesta el doctor Gerardo Bruta en las dos preguntas bueno en el tema de los escupir en el campo de juego nosotros en el protocolo recomendamos no realizar ese tipo de conductas pero no lo no lo sancionamos no ponemos nada en el reglamento y también ayer llegó una comunicación de FIFA que avalaba esta tesitura de no no sancionar y si recomendar evitarla entonces esa es la la postura del 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 protocolo en cuanto a ese tipo de conducta en relación a la prensa todavía no está establecido los protocolos para los compañeros de la prensa pero como todos sabemos lo que tiene que ver con transmisión de radio conlleva una serie de adecuaciones muy importante que nosotros en este momento no 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 planteamos realizarla las cabinas de radio son pequeñas son espacios cerrados donde se aglomeran tres y cuatro personas entonces no está previsto habilitar prensa radial de momento ¿verdad? en el caso de la prensa gráfica en principio no tenemos todavía una postura tomada lo vamos a decidir seguramente en los próximos días quisiera aprovechar la conferencia de todos ustedes agradeciéndoles antes que nada por estar aquí acompañando y teniendo la paciencia también ustedes porque acá hay una realidad todos queríamos volver de una u otra manera pero para nosotros era demasiado importante seguir los pasos firmes y los pasos como se deben dar sin apresurarnos y sobre todo teniendo en cuenta que para nosotros la vida de cada uno de ustedes de los jugadores del cuerpo técnico de los dirigentes es lo más importante quiero agradecer públicamente a todo el equipo médico de la asociación quiero agradecer al doctor brustein a todos los médicos que han venido trabajando con el protocolo a todos los médicos de los clubes a toda la gente de la de la asociación en donde se ha puesto el máximo esfuerzo para poder llegar a esta a este momento no es fácil debemos recordar que este no es el despertis de la asociación la asociación ha contratado a excelentes profesionales ahora estamos llevando adelante otro paso importante que es la toma de muestras y para hacer los test que eso también tiene su forma de hacerlo luego se vendrán los entrenamientos individuales los de grupo reducido después los colectivos después por fin se dará ojalá que se pueda dar el inicio del torneo entonces ese agradecimiento va para todas esas personas que han trabajado incansablemente desde tempranas horas hasta horarios nocturnos así es que ese agradecimiento va para todos ellos y muchas gracias por estar aquí agradecemos la presencia muy bien así es generaliza entonces compañeros esta conferencia de prensa encabezada por el presidente de la APF junto con sus principales allegados también y bueno de esta manera se vieron dos detalles importantes a razón de lo que ya había tuiteado el mismo el 10 de junio primera fase inicio de la primera fase el 22 la fase 2 de entrenamientos colectivos y finalmente vuelve el fútbol el 17 de julio mencionaba también el presidente en parte de la conferencia de prensa todo importante de que ello la APF va a hacerse cargo por completo de los test que se van a realizar a los jugadores y también a los que estén digamos en ese sector de volver al fútbol tanto sea los entrenadores y demás que estén directamente involucrados bueno perfecto muchísimas gracias Alex un abrazo grande excelente trabajo como siempre hasta luego bueno Alex y Samarilla desde la asociación paraguaya de fútbol 17 varios puntos interesantes empieza a rodar nuevamente la pelota si es que ingresamos a la fase 3 exactamente de la cuarentena si todo se mantiene de forma normal digamos en el calendario de la cuarentena inteligente ahora varios puntos importantes en un momento se habló de la posibilidad de jugar cada 72 horas desechó esta posibilidad el presidente Robert Harrison consecuentemente no se va a aplicar también el nuevo reglamento de emergencia de la FIFA de permitir 5 cambios se mantienen 3 cambios el video arbitraje también continúa tanto en este torneo de apertura como en el torneo clausura que va a cambiar de formato va a cambiar de formato liguilla formato liguilla hace mucho que no se disputa en formato liguilla el fútbol paraguayo por ahí tiene la posibilidad en una carrera de larga distancia le cuesta hacerlo últimamente de fechas corridas somos motor diésel y también después habló de la categoría intermedia que es complicado que no se tira la toalla pero que el escenario está muy difícil para que se dispute el campeonato de la intermedia y 30 jugadores cada club puede presentar una lista de 30 jugadores que deben someterse al test del COVID-19 cada una semana y más 15 personas más 15 personas cuerpo técnico médico técnico y ayudantes logística utileros y compañía así está el tema así será